Soy Henry Alberto Sastoque Galeano, abogado de la Gerencia de Contratación de la Vicepresidencia Jurídica. Con mi trabajo le aporto el desarrollo de la infraestructura del país, asesorando y adelantando los diferentes procesos de contratación con eficiencia, eficacia y transparencia, y con estricta observancia del debido proceso de acuerdo a la normatividad vigente. Yo también trabajo todos los días para que Colombia sea un país más competitivo, equitativo y emprendedor. Gracias por ver el video.